Bueno, si faltaba algo, ver a Cámara aquí en producción, como verán inaugurando, agradecerle a la técnica, por supuesto. Y más allá de la revista de Raúl, que hay mucho por festejar, le digo que hay gente que no la pasa muy bien, como es el caso de Jesús, que lo tengo aquí a mi lado en la producción. Él vino hace un par de semanas, si mal no recuerdo, recién llegadito de Santa Fe, pidiendo ayuda, había conseguido parar en un hospedaje a cambio de trabajo que él estaba realizando allí por esta situación que necesitaba quedarse, y bueno, le dieron esta solución habitacional, pero es momentánea. Y justamente se encuentra con que en la provincia de La Rioja, como vemos en reiterados casos, no se llega a la solución o a la posibilidad económica que se le promete muchas veces a la gente. Y por tal motivo se encuentra aquí, con la esperanza de conseguir su platita para viajar a la provincia de Santa Fe, más precisamente a Rosario. Así que bueno, aquí está Jesús Cobra para que dialogue con ustedes también. Jesús, ¿cómo te va? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, contanos un poco más, Maxi ya nos adelantó lo que es medianamente lo que es tu historia de vida básicamente, pero contanos un poquito con quién estás, con quién necesitas viajar, por qué necesitas viajar, qué es lo que estás necesitando en sí, háblale a la gente, no me hables a mí, ahora tenés la posibilidad de hablarle a través de esa cámara a la gente, así que pedíle justamente lo que venís o lo que estás necesitando. Sí, estoy necesitando, si se me puede ayudar para pasaje, para Rosario. Bueno. Bien. A ver, pasaje para vos solo, tenés que viajar con alguien. No, no es para mí solo, no estoy pasando un buen momento de trabajo acá, los trabajos que estoy haciendo es, digamos, no todos los días me salen. Las changas, como quien dice. Sí, y muchas veces, viste, me lleva esto a irme, quiere irme de La Rioja, pero pido disculpas, viste, me pongo un poco nervioso. No, no, está bien, está bien, es entendible, es entendible. Nunca salí al aire. O sea, directamente ya vos ya querés retornar a tu casa, querés volver con tu familia, ya tenés familia. Sí, tengo mi familia, llevo allá. Incluso toda mi familia siempre me dice que me vaya, viste, que regrese, para estar cerca de ellos, trabajar con ellos allá, viste. Bien. Pero bueno, yo tengo mi novia acá y, viste, muchas veces eso me hace que, por ahí, estar indeciso, así, quedarme, irme, ¿me entendés? Claro, y ahora ya tenés la decisión tomada de que te vas. Sí, la decisión, yo no pido que me regalen el pasaje, pero si no, hacerlo a cambio de trabajo, porque la voluntad la tengo. Bien. Y nada, solo eso, nada más. Bien, ¿cómo se comunica la gente con vos, amigo? ¿Tenés algún número de teléfono? ¿Cómo hace la gente? Le digo, la verdad, no cuento con celular, pero me pueden ubicar en calle 8 de Diciembre, entre Joaquín B. González y 25 de Mayo. En hospedaje Florida. Bien. Bueno, yo estoy ahí en ese hospedaje, bueno, le estoy haciendo trabajo a esa persona, bueno, para dormir, ¿no? Bien. Repetí la dirección, Jesús. Calle 8 de Diciembre. Sí. Al 524. Ahí está, ¿cómo se llama el paraje, me dijiste? Hospedaje Florida. Hospedaje Florida. Ahí lo buscan a Jesús, preguntan por Jesús y cualquier laburito va a venir bien. Bueno, como vuelvo a repetir, no estoy pasando de buen momento y por eso termino esa, tomo esa decisión, ¿viste? Bien. Me encantaría, en verdad sí, me encantaría seguir permaneciendo acá en La Rioja, pero con un trabajo. Bueno, ahora el 21 tenía que presentarme a la municipalidad para ver si me podían dar un plan. Esa es la idea también. Es muy feo, ¿viste? Levantarse a la mañana y decir, mirá, necesito comprarme esto y no lo tengo. Y bueno, ando, ando por todo lado. ¿Parele ando lado, todo el día? Sí, estuve trabajando ahí en la verdulería Los Abuelos también, bueno, por la Alta Rioja de Carlos Álvarez, el mecánico. Así que ya hay mucha gente que me conoce también. Bien. Viene con referencia. Ojalá, ojalá Dios quiera que me salga un trabajito para que yo pueda seguir permaneciendo acá. Bien. Y mira, justo hoy se me vencía la pensión. Son 800 pesos y la verdad no lo tengo, lo tenía, pero tuve que comprar comida, bueno, comprar un exodorante, más cosas. Y bueno, ahora me tengo que ir, me dijo el señor que me tengo que ir. Yo le hago a cambio de trabajo, digamos, le trabajo a él, pero reduciéndome el costo de la pensión. Bien. Sale 2.000 pesos, ¿viste? Pero bueno, yo haciéndole trabajito y demás, bueno, más 800 pesos es el trato que llegamos con él. Bien. Bueno, espero que llegue la ayuda a Jesús, sea para quedarte o sea para retornar a tu rosario natal. Espero que haya mucha suerte, querido amigo. Bueno, agradecerle nada acá a la radio, a la radio provincia, por permitirme, darme esta posibilidad de expresarme. Y bueno, yo no conocía la radio provincia, pero la he escuchado y bueno, por intermedio de personas me dijeron, bueno, andar radio provincia que bueno, ahí siempre ayuda. Vas a ver que te vamos a traer suerte. Así que bueno. Bueno, nada, agradecido, nada, agradecerle. Y yo sé que acá en La Rioja hay gente muy buena y sé que se va a conseguir conmigo y voy a conseguir un trabajo y poder pagar la pensión, poder quedarme, ¿viste? La idea es quedarme. Bien. Va a salir, va a salir, va a salir un laburito y yo sé que sí. Y ir rumbo a mi ciudad. Vos podés laburar de lo que sea, me imagino. Lo que se dé, sí, sí. Podés trabajar todos los días. Perfecto. Listo, ya vamos entonces a apuntar de alguna u otra forma, de ver si conseguís un trabajito. Un abrazo grande, querido amigo, y mucha suerte. Muchísimas gracias. Ahí estamos. Jesús, María Palma. Para apuntalar un poquito, bueno, ya aquí al amigo Jesús, como te dije, lo conozco hace un par de semanas, cuando recién había venido en busca de su pareja, de venir a visitarlo y demás. Y él vino no con el pedido de una ayuda económica, vino con el pedido de herramientas para trabajar. En primera medida era para cortar el pasto, pedía ya sea que alguien lo pueda colaborar con un machete, con una sierra. Así que siempre es materia predispuesta para el trabajo. Así que si vos tenés la posibilidad de brindarle trabajo, de lo que sea, como dijo Jesús, él está dispuesto. Lo vas a encontrar allí en la pensión, que está por calle 8 de diciembre, entre Joaquín Víctor González y 25 de mayo. Facilísimo. Así que allí se dirige el juego. Bueno, gracias, Maxi. No, por favor, ustedes, chicos. Ojalá que aparezca la ayuda para este muchacho. Las ganas están de trabajar. Así que cualquier laburito que tengan, lo pueden llamar, lo pueden ubicar al amigo, nos llaman, nosotros los ubicamos bien. Vendemos, Laurita. Ciclés Ferreira para La Rioja en Ciclismo. Por lo menos.